Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hoy os traigo un nuevo tutorial para que sigamos aprendiendo a desarrollar aplicaciones para dispositivos Android con Android Studio y el lenguaje de programación Kotlin. En este tutorial veremos cómo crear un WebView, es decir, un visor web. Vamos a crear una app con funcionalidades de navegador web como pueden tener Chrome o Firefox. Con este WebView que vamos a crear veremos cómo implementar una barra para hacer búsquedas en Google, veremos cómo al pulsar el botón atrás navegamos a la página que hemos visualizado anteriormente e incluso implementaremos el llamado Swipe Refresh Layout, el componente que en el momento que realizamos un scroll hacia abajo acabe refrescando nuestra página web actual. ¿Queréis ver cómo crear esta app tan completa? Pues comenzamos a picar. En muchos casos optamos por crear un explorador web a la hora de crear una aplicación nativa. Esta opción es muy recurrida ya que si tenemos publicada nuestra página web, simplemente con lo que os voy a enseñar en este tutorial podremos crear una aplicación que puede estar en la Play Store con toda la funcionalidad que ya tiene nuestra página web actual. De esta manera el tiempo de desarrollo se reduce drásticamente y para algunos casos, para algún tipo de producto puede ser más que suficiente sin crear una aplicación con todas las funcionalidades puramente nativas. También deciros que este tutorial es para crear aplicaciones Android con Android Studio y el lenguaje de programación Kotlin. Si también os interesa saber cómo podemos realizar este mismo WebView en iOS con Swift para iPhone y iPad, os dejo por aquí arriba el tutorial que ya he realizado hace un tiempo en el que explico exactamente lo mismo que vamos a ver en el tutorial de hoy. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer como siempre es abrir un nuevo proyecto en Android Studio. Yo ya tengo el mío por aquí. Si no sabéis cómo crear un proyecto de cero, os dejo una tarjetita en el que explico cómo dar nuestros primeros pasos en Android Studio creando un proyecto desde cero. Muy por encima comentaros que este es un proyecto que he creado con una Activity en blanco que tiene soporte para el lenguaje de programación Kotlin. Que la versión mínima que he dado soporte es el SDK21 que es el correspondiente con Android 5.0. Y por último deciros que a esta aplicación le hemos llamado MyWebView. En el momento que arrancamos el simulador por primera vez, si no sabéis cómo funciona el emulador de Android, os dejo por aquí arriba otra tarjetita en el que explico con detenimiento cómo funciona esta utilidad de Android Studio, con el que podremos ejecutar aplicaciones nativas Android sin necesidad de tener un dispositivo físico, un teléfono o una tablet. Como decía, en el momento que iniciamos nuestra aplicación, que no he tocado nada, que simplemente he creado de cero, aparecerá lo que vemos aquí, una Activity con el nombre de nuestra aplicación, MyWebView, y una etiqueta que pone HelloWorld, que esto ya lo ha creado por defecto Android Studio en el momento que hemos creado el proyecto. Si nos vamos a la Activity Main, en Layout, vemos que aquí está la etiqueta. Como no queremos esta etiqueta HelloWorld, lo que vamos a hacer es situarnos encima de ella y suprimirla. De esta forma se eliminará. Nuestra interfaz gráfica va a tener dos grandes componentes, una barra de buscar en la que podremos escribir diferentes palabras y que se buscarán en el motor de búsqueda de Google, y el propio WebView, es decir, el visor donde se van a reflejar todas las páginas web que nosotros vayamos navegando. Así que vamos a añadir en nuestro Activity Main estos componentes que vamos a implementar. Lo primero que dijimos es un buscador. Si escribimos Search, veremos que hay un componente gráfico de Android que se llama SearchView. Si lo arrastramos hacia nuestro Activity, veremos que se trata de un componente que lo único que refleja es una barra de buscar. Y vamos a situar correctamente nuestro SearchView en nuestro Activity. Lo primero que vamos a hacer es que esta barra de buscar sea WrapContent, tanto a lo largo como a lo ancho. De esta forma las dimensiones del componente siempre se van a ajustar al tamaño del mismo. Una vez he definido que esta barra tanto a lo largo como a lo ancho es WrapContent, que es decir, que ocupe tal cual las dimensiones del componente, vamos a ir creando diferentes Constraints. A la izquierda, a la derecha y arriba. De esta forma indicaremos la distancia que hay de este componente al margen superior, al derecho y al izquierdo. En el momento que vamos arrastrando vemos que se crea con 8 por defecto. Vamos a decir que esta distancia en vez de 8 sea 0. Nos situamos en cada uno de los márgenes, arriba, derecha e izquierda y lo ponemos a 0. Ya vemos que se ha pegado totalmente, pero ¿qué está pasando aquí? Si os acordáis acabamos de poner que esta barra sea a lo largo WrapContent, es decir, que ocupe únicamente las dimensiones de esta barra. Lo que queremos es que cumpla estas Constraints, es decir, que ocupe todo el largo de la pantalla, que haya un margen 0 a la izquierda y a la derecha, que es lo que en realidad hemos marcado. Así que vamos a cambiar el layout width por matchConstraint, es decir, que cumpla las Constraints. Y ya vemos como la barra ocupa toda la parte superior. El otro componente que dijimos que vamos a implementar es, como no, el WebView. Sin el WebView no podríamos hacer nada. Lo arrastramos también a nuestra interfaz. Creamos unas Constraints, que por defecto, como vimos antes, era 8. Y vamos a decirle también que sea WrapContent. Aquí vemos el ejemplo. Lo mínimo que ocupa el WebView es esto. Vale, vamos a cambiarlo para que sea MatchConstraint. Para que cumpla las Constraints, igual que hicimos con esta barra. La separación a todos los márgenes será 0 en vez de 8. Aquí está. Ya vemos como el WebView ocupa todo y el resto lo ocupa la barra. Vamos a darle unos IDs para poder acceder a estos componentes desde código Kotlin. El ID de la barra será SearchView, el que nos ha creado por defecto. Y el ID del WebView vamos a llamarle WebView. De esta forma ya tenemos los componentes de nuestra interfaz. Vamos a empezar a trabajar con ellos. Vamos al MainActivity, al controlador de vista de nuestro layout, de nuestro ActivityMain.xml. Lo primero que haremos en nuestra vista es configurar nuestro WebView. Vamos a anotar esta parte como WebView. Y para acceder a nuestro WebView, recordar que la habíamos llamado WebView, que el ID era WebView. Ahora, gracias a Kotlin, ya no tendremos que buscar este componente dentro del XML. Simplemente con escribir este ID, WebView, ya estaremos accediendo al componente de vista. A este que tenemos aquí. Vamos a hacer varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es definir el cliente Chrome. En el momento que nosotros trabajamos con un WebView, tendremos que definir dos clientes. El llamado ChromeClient y el llamado WebClient. ¿Por qué tenemos dos clientes? Cada uno de ellos nos va a aportar diferentes funcionalidades. Entonces, lo correcto siempre es crear los dos. Para nada son excluyentes entre sí. Simplemente vamos a poder realizar diferentes cosas. Vamos a poder interactuar con nuestro WebView de diferentes formas según el cliente sobre el que estemos. El primer cliente que vamos a implementar será el de Chrome. Y para implementarlo lo haremos de esta forma. Creando un nuevo WebChromeClient. Y de esta forma ya estará. Otro cliente que dijimos que teníamos que implementar era el WebViewClient. Para implementarlo, lo mismo. Object y WebViewClient. Lo creamos y abrimos y cerramos los paréntesis. Ya que dentro de estos dos bloques es donde podremos acceder a diferentes operaciones que servirán para interactuar con el WebView. Por defecto, un WebView no tiene activado Javascript. Con lo cual se lo tendremos que configurar nosotros también. Vamos a acceder a los settings, a las variables de configuración del WebView. Accedemos con el WebView y settings. Y en este momento ya podremos acceder a la propiedad que es para activar Javascript. Javascript enable. Y lo colocaremos a true. Para que Javascript empiece a funcionar. Una vez tenemos configurado nuestro WebView, ya podremos cargar nuestra página web. Vamos a acceder de nuevo al WebView y vamos a llamar aload.url. Simplemente con la URL que nosotros pasemos a esta operación se cargará directamente en el WebView. Vamos a crear una constante que vamos a anotar con private que vamos a utilizar para designar la URL que se va a cargar en primera instancia. private.val.base.url, por ejemplo. Y será la página de Google. Y esta URL se la pasaremos a la operación load.url. Y vamos a arrancar nuestra app a ver qué pasa. Iniciamos nuestra app y vemos que parece que no se carga, que no está disponible. Pero ¿cómo no va a estar disponible la página de Google? Simplemente se nos ha olvidado una cosa. Tenemos que ir a nuestro manifest y tenemos que añadir un permiso de usuario. ¿Cuál es este permiso de usuario? El permiso que le indica al usuario que esta aplicación va a necesitar Internet para funcionar. Para ello, únicamente añadiremos esta línea que nos indica que la aplicación va a utilizar un permiso que es Internet. En el momento que añadimos este permiso dentro de manifest y fuera del bloque Application, podemos volver a iniciar nuestra aplicación. Volvemos a arrancarla. Nuestra app se inicia y ya tenemos a Google aquí. Aquí, ¿visteis qué rápido es? Esto es muy fácil. Lo mismo que podemos hacer con la página de Google, lo podemos hacer con cualquier otra página. Y para el usuario, el acceso a esta web puede ser muy transparente, ya que, como estamos viendo aquí, está dentro de una app nativa. Vale, vamos a realizar alguna búsqueda para probar que de verdad navega bien. Por ejemplo, vamos a poner YouTube More Dev y vamos a hacer la búsqueda. Ya vemos que hemos navegado y que podemos seguir haciéndolo, entrar en el canal, ir a una lista de reproducción, etc. Vale, ahora lo que quiero hacer es volver hacia atrás. Voy a pulsar el botón atrás. ¡Uy! Nos hemos salido de la aplicación. Vale, vamos a hacer esta parte. Volvemos a nuestro MainActivity y aquí sobreescribimos una operación. La llamada Operación OnBackPreset. ¿Qué haremos aquí? Vamos a acceder a nuestro WebView. Si nuestro WebView puede ir atrás, lo que vamos a hacer es precisamente ir atrás. Para saber si podemos ir atrás, simplemente llamamos a CanGoBack y para retroceder, llamamos a GoBack. Y si no podemos ir atrás, pues simplemente llamamos al Super, que en este caso nos va a desencadenar las operaciones restantes que haría por defecto, que puede ser el salir de la aplicación como acabamos de ver. Volvemos a iniciar nuestra app. Vamos a buscar de nuevo YouTube. Entramos en YouTube y vamos a pulsar el botón atrás. Lo pulsamos, volvemos a la búsqueda de Google. Lo volvemos a pulsar, volvemos a la página de inicio de Google y lo pulsamos una tercera vez y nuestra app se cierra ya que no se ha ejecutado este bloque, el CanGoBack. Espero que os haya gustado un montón la primera parte de este tutorial. Si no lo he dicho al principio, este tutorial lo voy a dividir en dos partes. La segunda parte la reservaré para implementar funcionalidad como puede ser la de la barra de buscar que hemos creado o el swipe refresh, hagamos scroll hacia abajo en nuestra app y que de esta forma se recargue la página web actual. Así que estar muy atentos a la segunda parte que subiré la próxima semana. Si tenéis alguna duda, si os habéis perdido en algún momento, ya sabéis dejármelo por comentarios. De todas formas, todo lo que hemos hecho en este tutorial lo he dejado subido en GitHub. Os dejo la URL del repositorio en la descripción de este vídeo y en la caja de comentarios. Así que simplemente, si lo que queréis hacer es tener este código, podéis ir a GitHub y descargaroslo de forma gratuita. Por último y no menos importante, os agradezco que si de verdad os ha gustado este vídeo, me enseñéis vuestro dedo de espaciar, que le deis un like y que lo compartáis con todos vuestros contactos para que así esta comunidad siga creciendo. También, si no estáis suscritos, dadle al botón de suscribir para que no os perdáis las novedades del canal. Y recordad que podéis encontrarme fuera de YouTube en el resto de mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter como arroba mouredep o en mi página web mouredep.com. Os espero a todos en la segunda parte de este tutorial. De verdad espero que lo aprendido en este vídeo os resulte muy útil. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra, Hackermen! ¡Suscríbete al canal!